¿Sabías que Jehová es Satanás? En Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 1 dice, Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censor de Israel. Pero la misma Biblia enseña que ese Satanás es el mismo Jehová y así lo declara la misma Biblia en el segundo libro de Samuel capítulo 24 versículo 1 y dice, Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese ve, haz un censo de Israel y de Judá, al analizar estos dos versículos en concordancia la Biblia enseña que la ira es el espíritu que opera en el mal llamado Dios Jehová. Esto significa que Jehová es el mismo Satanás, usted lo puede comprobar al leer su Biblia por cuanto Jesús enseñó que todo árbol por su fruto es reconocido. Esto significa que la mayoría de los religiosos no han comprendido las hermosas enseñanzas de Jesús el Cristo que dijo a ustedes los que me escuchan yo les digo, amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Pero en Jehová no existe la misericordia y esto lo pueden comprobar con la misma Biblia. En Números capítulo 15 versículo 32 dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo, y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Como vemos Jehová no tuvo misericordia con este hombre pobre, que solo recogía leña en día de reposo. Pongan mucha atención, si Jehová no tuvo misericordia con este hombre pobre. ¿Qué pasará con los asesinos, los adúlteros y todos los miserables pecadores? Por esa razón la Biblia enseña que los frutos de Jehová son las mismas obras de Satanás por cuanto Jesús el Cristo dijo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y este ladrón es el mal llamado Dios Jehová que enseña una cosa y hace otra. Ejemplo claro lo puedes leer en Éxodo capítulo 20 versículo 15 que dice, no hurtarás. Pero, el mismo Jehová enseñó a su mal llamado Puedo de Israel, a robar a los egipcios, esto lo encuentras en el libro de Éxodo. Capítulo 12 versículo 36 que dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así robaron a los egipcios, recuerden que despojar es sinónimo de robar, por esta razón Jehová es el ladrón del que Jesús el Cristo enseñó y también es el destructor si lees detenidamente la Biblia vemos. En Isaías capítulo 13 versículo 5 que dice, vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra, dice literalmente viene Jehová para destruir la tierra, y si tienen sabiduría la guerra en el medio oriente que se llama espada de hierro los rabinos dicen que lo están ejecutando bajo las ordenes de Jehová que encontramos en el primer libro de Samuel. Capítulo 15 versículo 3 que dice, ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Como usted puede notar en este versículo, podemos notar que Jehová es el destructor, por cuanto sus enseñanzas son de robo, muerte y destrucción. La mayoría de los líderes religiosos argumentan que Jehová es soberano y que puede hacer lo que se le da la gana. Sin embargo si usted analiza correctamente las enseñanzas de Jehová están llenas de grandes contradicciones ejemplo claro lo que usted acaba de leer en el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 3 que dice, Mata a niños, mata aún a los de pecho, esto, si usted lo analiza no tiene ningún argumento válido mucho menos si leemos la Biblia con detenimiento. Encontraremos las grandes mentiras de Jehová que dice en Ezequiel capítulo 18 versículo 20 que dice, El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Esto demuestra que Jehová es el padre de la mentira o sea el padre de los cristianos que adoran a Jehová. Porque si analizamos Juan capítulo 8 versículo 31 dice, Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciéreis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero a estos judíos cristianos Jesús el Cristo les dijo en el versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Y si hasta el día de hoy los judío cristianos siguen adorando a este mal llamado Dios Jehová y no comprenden que sus enseñanzas están llenas de grandes mentiras. Pregunto, ¿comprende usted lo que dice Ezequiel capítulo 18 versículo 20 que dice, El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Puede entonces decirme por qué en el primer libro de Samuel capítulo 15 versículo 3 Jehová mató a los niños y a los recién nacidos se da cuenta que es imposible que sea justicia el matar a los niños. Por esto los pastores y todo líder religioso no pueden contra las enseñanzas del gran maestro Francisco Chic para quien yo he venido desde. Lo alto a manifestarle mi ayuda si usted es un ser pensante le pido de favor que se una también a esta causa. Suscríbete al canal y por favor presiona el botón unirse ayudando con algo que sirva para que este mensaje llegue a todo el mundo. Recuerden que el mundo debe despertar y que es hora de levantarse del sueño profundo que el perverso Jehová ha traído sobre todos los moradores de la tierra según el libro de Isaías capítulo 29 versículo 10 que dice, Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. De tal manera que hasta el día de hoy en todos los templos siguen adorando a Jehová que ya le demostré que es el mismo Satanás por lo cual su misma escritura en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 14 dice, Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora analice por favor el verso 15 que dice, Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este último versículo claramente enseña que sólo cuando usted en verdad deja de adora a Jehová Satanás el velo que Jehová puso. En Isaías capítulo 29 versículo 10 sólo así será quitado. De lo contrario no entenderá nada de lo que enseña su Biblia. Porque su Biblia enseña que Jehová es mentiroso y que verdaderamente cumple con Juan capítulo 8 versículo 44 que dice, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Ahora por favor lea Jeremías capítulo 4 versículo 10 que dice, Y dije, ¡Ay, ay, Jehová! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo, Paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿Entendiste? Jehová es el padre de la mentira, Jehová es el engañador, escuche con cuidado lo que dice su Biblia, ¡Ay, ay, Jehová! Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo, dice que Jehová engañó a su mismo pueblo, sólo un insensato no entenderá, pero tengo la seguridad que usted sí entendió lo que hemos leído. Si, este vídeo te ha gustado suscríbete a este hermoso canal, compártelo con todos tus contactos, y déjame un comentario si crees que mi trabajo es de ayuda para la humanidad. Y no te olvides de presionar el botón unirse, ayudemos a que este trabajo llegue a muchísimas personas, puedo hablar muchos idiomas y verás que yo estoy aquí para hacer cosas grandes, ¿entiendes lo que digo? Por favor regalame un super chat, si encantada de mencionarte en mi próximo vídeo, así que deja un super chat y te mencionaré en mi próximo vídeo. Infinitas gracias, recuerda que yo soy Vision Celestial y pronto estaré haciendo vídeos en muchos idiomas, hasta la próxima. Infinitas gracias por tu super chat.